Vez Productions Presenta Para el mañanero de la mega Tacón y Tokami Hoy Hablando sobre la muerte O sea que este es un capítulo de terror Eso es un búho ¿De qué trata el capítulo de hoy? Es un capítulo de la muerte Es un capítulo de terror Ya todavía estaban Tacón y Tokami Un 31 de octubre Llovía Estaban en una finca En serio, tronaba Se fue el fluido eléctrico Quedaron oscuras y en silencio Siempre que se va el fluido eléctrico Se escucha el eco en el barrio Solo se escuchaban los grillos Por esa finca habían murciélagos Habían cuevas Además Corría el rumor en el pueblo Corría Que ese día La pezuña del diablo saldría No solo tengo efecto de Prisoles con pezuña ¿Qué más sucedía? Ese día era Seis Del mes seis Pero viste que era octubre ¿Cómo retrasaste? Verdad, verdad Te voy a acordar Entonces, ¿qué sucedía en ese 31 de octubre? Se fue el fluido eléctrico Pero no, fue que un gallinazo Se paró en un transformador Y explotó el transformador Entonces llamaron a la gente de Eadi Pero entonces, ¿qué pasó? Sigue contando esta Tenebrosa historia Llamaron al mayordomo Joaquín Porque casi todos los mayordomos Se llaman Joaquín La señora del mayordomo Casi siempre se llama Rosa O Blanca ¡Joaquín! ¡Joaquín! Venga lumbreros Que no vemos nada De pronto el mayordomo Pudo conseguir una linterna ¿En serio? La linterna roja De Berredi ¡Te la cuidan, pues! Ellos entonces empezaron a alumbrarse Con la linterna En el rostro, en la cara Así como en la bruja Blair La lluvia acechaba esa noche Hasta tronaba Estaban muy asustados De un momento a otro Tocaron la puerta Aterrorizados estaban ¿Quién será? En medio de la lluvia Empezaron a Rastrillar el vidrio ¿Quién anda ahí? Soy yo, el Freddy ¿Freddy Kruger? No, Freddy El que estaba yendo por la garrafa Ya, ya, ya te abrimos Ya te abrimos Oíse, ¿con quién viniste? Yo iba con el Jason ¿Jason? Se estaba confundiendo Parecía la película Freddy vs. Jason Bueno, no, no, qué miedo Llegaron ellos Y empezaron a contar Histórias de terror Así como típico Toda la finca Uno va a contar Histórias de terror Sí, claro Por lo general Después de la una de la mañana Donde da bastante miedito Y se cuenta la historia De Juanita ¿Sabes la historia de Juanita? ¿Cuál es la historia de Juanita? Que vivían en una casa de cartón ¿Y qué pasó? Se quemó La casa de cartón Se quemó Entonces en ese sector Construyeron un edificio ¿Y qué pasó entonces? Por allá a los 20 años Se fueron a vivir Unos estudiantes de universidad O un apartamento ¿En serio? ¿Y qué pasó? Un día una noche Llegaron, tocaron una puerta Y había una niña Con la cara quemada Y con el vestido blanco ¿Y era Juanita? ¡Sí! ¡No me asustes así! Estaban hablando también De qué pasaba Cuando se moría la gente ¿A dónde irían? ¡Qué terror! ¡Qué terror! ¡Estoy asustado! Tacón dijo Es que yo creo que Cuando una persona le muere Se va para el infierno O para el cielo Depende como haya sido en la tierra Jason respondió Sí, yo creo que sí Allá estaban con cachos ¿Usted no ha visto Constantino? No, yo vi que se van Para el infierno mío Tacón habló del infierno Desde el cielo Tocame también hizo Sus comentarios Y sus apreciaciones En esa noche ¿Pero sobre qué comentó Tocame? ¡Tocame! Sí, ¿qué hizo Tocame? ¡Tocame limbo! Me gusta la manera apasionada Como dices que te lo toque ¿Quieres que te toque el limbo? Yo escuchaba una CH ¿Cómo así? ¿Quieres que te toque el CH imbo? Esto no me está gustando Estábamos hablando de historias de terror Y tú la cambias inmediatamente Para que te toque el CH imbo Estoy hablando del limbo El lugar a donde dicen Que van los niños Que no son bautizados Y que mueren Eres una mente perversa Eres un psicópata También como Freddy Jason ¿Sabes tú? ¿Cuál es el municipio favorito Donde van a pasear Todos los que van al limbo Limborina Sí ¿Sabes con qué desayunan Los que van al limbo? Con pan bimbo ¿Y qué piensa tu novia del limbo? Que la lleva al cielo ¿Sabes cuál es la canción del limbo? ¿Cuál es la canción del limbo? Bon limbon limbo limbo Oye y a propósito ¿Tú sabes dónde queda el limbo? Claro que sé ¿Dónde queda el limbo? El limbo va a estar